Mayo de 2018. El Instituto Moll presenta en el Museo del Prado de Madrid el libro Jacob Jordains y España, del profesor Matías Díaz Padrán. Septiembre de 2019. Se presenta en la Embajada de España en Bélgica la versión en inglés de la obra y analiza los trabajos que el pintor flamenco desarrolló en España y su posterior influencia en nuestra pintura. Es un libro con muchísimos descubrimientos, con muchísimas novedades. Es un libro que nos redescubre a Jordains, un pintor que triunfó en su época y al que numerosos mecenas encargaron un sinfín de trabajos. Junto a Van Dyck fue uno de los colaboradores más destacados de Rubens. Es cierto que todo el mundo se ha centrado en lo que es Rubens, en la aportación de Van Dyck, pero de Jordains, pues yo creo que era el gran olvidado. Jordains es realmente, para el flamenco, un artista muy, muy importante. Jordains es un artista muy especial en el paisaje de la pintura flamenca del siglo XVII. Pero al mismo tiempo, es lo que, en cuanto a la calidad, está en el nivel de Rubens y Van Dyck. Los mejores Jordains están en el mismo nivel. Jordains es el pintor flamenco, de verdad. Jordains es el auténtico pintor de raza, pintor que está arraigado a su tierra. Sus obras más significativas son la vida cotidiana. Jordains es el gran pintor de la vida, de las escenas, de la alegría flamenca. Es un pintor que tiene una gran cultura intelectual. Sus obras, aunque parezca que estás viendo un banquete, de repente te encuentras que, en realidad, estás representando pues refranes belgas o flamencos del momento, utilizando pues escenas de la vida cotidiana. Confieso sentir debilidad por sus detalles costumbristas, sus escenas mitológicas, su concepción popular de la pintura religiosa y el modo en que, a menudo, subordina el tema al ambiente. Hoy intentamos valorar, en su justa medida, la valiosa y colosal intervención de Jordains en los arcos de triunfo a la entrada del carnet infante en Amberes, en el ambicioso proyecto de la Torre de la Parada y en el Salón de los Espejos de la Casa de Madrid. También en las catedrales e iglesias de Andalucía, igual que en las colecciones de los Borbones y la nobleza de los siglos 18, 19 y 20. A ello se suman los tapices en manos de la nobleza y la iglesia. Si lo comparamos con Rubens y Van Dyck, también tiene una concentración de lo que ahora llamamos genre scenes, como el rey bebida, o la gente, que Rubens nunca ha pintado. Van Dyck nunca ha pintado. Cuando hablamos del siglo XVII, resulta que los tapices costaban cuatro veces más o cinco veces más que una pintura. Y esto es lo que este libro ha puesto de relevancia. Jordains no estaba llegando a España a través de la pintura. Está llegando a través de sus modelos de tapices. Los cartones para tapices nos abrieron un espacio imprevisto en la obra de Jordains en España. Un capítulo por mucho tiempo ignorado y prueba evidente del prestigio alcanzado por el pintor tras la muerte de Rubens y Van Dyck y signo del poder adquisitivo de la nobleza y la iglesia en España al rebasar la mitad del siglo. Un pintor absolutamente necesitado de una actualización, de una revisión, que es lo que ha hecho en este caso de nuevo con la solvencia que le caracteriza Matías Díaz Padrón. El autor de la obra, el profesor Díaz Padrón, presidente de honor del Instituto MOL, fue conservador jefe del Departamento de Pintura Flamenca en el Museo del Prado y goza del mayor prestigio internacional. El doctor Díaz Padrón es sin duda una de las figuras más destacadas en el campo de la investigación pictórica. Experto en pintura flamenca, se ha hecho acreedor del máximo reconocimiento académico y social como investigador y como conservador del arte. Jacob Jordains y España cierra el círculo de proyectos editoriales liderados por el Instituto MOL sobre los tres grandes maestros de la pintura flamenca. Esta labor de investigación comenzó en 1995 con la monumental obra El siglo de Rubens en el Museo del Prado y continuó en 2012 con el libro Van Dijk en España. Este libro, no quiero decir que cierre su carrera, pero sí que por lo menos completa una trilogía de obras realmente fundamentales para el estudio de la pintura flamenca y sus relaciones con España. El Instituto MOL Centro de Referencia en el Estudio de la Pintura Flamenca se dedica además a la conservación y el análisis de una amplia colección de obras de los pintores flamencos más representativos. Hemos una colección aproximadamente de unos 200 cuadros flamencos de muchísimos autores. Nosotros tampoco nos hemos centrado, no todos son los grandes nombres. También tenemos a otros pintores que fueron muy importantes y discípulos de los más importantes y que el gran público no conoce. Javier MOL, presidente de Prensa Ibérica, es amante del arte flamenco y el impulsor del Instituto MOL. Las obras de arte y los libros que hablan de las obras de arte son viajes introspectivos que permiten conocernos mejor. Gracias. 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 Gracias.